Las verdaderas riquezas tienen que ver con la fe en Dios presente en la historia a través de Jesús. Lo explicó el Papa en su homilía de la misa de la mañana. Ese tesoro que nosotros hemos dado a los demás lo llevamos dentro, y este será nuestro mérito, entre comillas, pero es nuestro mérito de Jesucristo en nosotros, y lo debemos llevar, es lo que el Señor nos deja llevar. El amor, la caridad, el servicio, la paciencia, la bondad, la ternura, son tesoros bellísimos. Esos llevamos, los demás no. Cuando los doctores de la ley se vanagloriaban por el templo, mira qué templo hermoso, Jesús dice la verdad, no quedará piedra sobre piedra. También con nuestros tesoros, los que dependen de las riquezas, del poder humano y todas estas cosas, Jesús da un paso adelante y nos dice, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Otra pregunta, la primera es, ¿dónde está tu tesoro? Ahora, ¿dónde está tu corazón? Una relación, ¿no? Este hilo conductor nos lleva al corazón, pero nuestro corazón es un corazón inquieto. El Señor lo ha hecho así para buscarlo a Él, para ir a Él. Los corazones tranquilos, quietos, pero no son corazones enfermos. El Señor nos ha hecho inquietos para buscarlo, para encontrarlo, para crecer. Pero si nuestro tesoro es un tesoro que no está cerca del Señor, que no es del Señor, nuestro corazón se vuelve inquieto por cosas que no van, por esos tesoros. Pero si nuestro tesoro es un tesoro que no está cerca del Señor, que no es del Señor, el nuestro corazón se vuelve inquieto por cosas que no van, por esos tesoros. Tanta gente que, también nosotros, somos inquietos. Tanta gente, también nosotros estamos inquietos por tener esto, por llegar a este fin. Nuestro corazón se cansa, jamás está satisfecho, se cansa, se vuelve perezoso, se vuelve un corazón sin amor, el cansancio del corazón. Pensemos en esto. Yo que tengo un corazón cansado, que solo quiere acomodarse, tres o cuatro cosas, una buena cuenta en el banco, esto, esto, otro. O un corazón inquieto, que quiere cada vez más las cosas que no puede tener, las cosas del Señor, es necesario curar siempre esta inquietud del corazón. Tres o cuatro cosas, un buen conto en el banco, esto, 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 otro. Un corazón inquieto, que siempre busca más las cosas que no puede tener, las cosas del Señor. Esta inquietud del corazón, siempre tiene que curarla. Gracias. 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 Gracias.